Música 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 Limpio de enero a la ciudad Todo está en calmo Hablo con mi soledad Sé que vienen nuevos días de fuego Y cielos claros Pero que la lluvia de hoy Limpio de enero a la ciudad Veo una flor Y la amenazo por llorar Y cuando salgo No hay nada que esperar Veo aquella gota dormir dulce en su regazo Y veo que la lluvia de hoy Donde no hay ansiedad Falta pocos días para nuevamente oír su voz Falta tanto tiempo para intentar otra vez ser dos Falta tanto pero poco para nosotros Limpio de enero a la ciudad Limpio de enero a la ciudad Limpio de enero El Muslims Sip Enero El Como un niño, 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 como un niño. Es un amor que le hizo de los hombres, que le hizo de la vida, que le hizo de los hombres. Es un amor que te ha, porque le lesion, traqué, laissé, pitilé, achevé, nié, oublié. Porque hemos pillado, traqué, laissé, pitilé, achevé, pero,ügené. Es un amor todo entierre, si vivo, cantando, son futuro. Es aire tigado, es aire bien, es algo retrocedido, y no puedo cambiar la vida. Es algo nuevo y que nunca quiego. Como un niño, alguien divina, como un niño, como un niño,細だ, como un niño, como un niño. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video